Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con mi suegra. ¿Y a quién tenemos hoy, Mielecita, aquí de invitada especial? Es un honor, ¿eh? Hoy tenemos a mi abuelita Mare que nos trae una receta, su receta secreta de mole verde, ¿verdad, Marecita? Sí, es una receta de mi abuelita y de mi bisabuelita que ha venido por generaciones y generaciones. Tal vez nunca lo han probado como yo lo hago, pero es muy rico, muy sabroso y los invito a que lo prueben. Los ingredientes que vamos a utilizar son polvito de pepita de calabaza, seis piezas de pollo, incluyendo guacales, patitas o alas. Si no te gustan las patitas, únicamente guacal es muy, muy importante. Por supuesto, sal y consomé en polvo, chile serrano, tomate verde, hojas de pasote, ajo y cebolla. Esta es la pepita de calabaza. La estrella de este mole verde es el que le da el sabor y el color. Lo primero que debemos hacer es preparar el pollo quitando plumas y gorditos. Enjuagamos con agua, la desechamos, agregamos suficiente jugo de limón al pollo, sal, enjuagamos nuevamente y retiramos esa agua. Ahora sí quedó listo para hervir. Agregamos las patitas en agua hirviendo por dos minutos para limpiarlas. todo el pellejo. ¡Oh! ¿Ya viste? ¡Ya vi! ¡Oh! Te vas a comer la patita con todo el pellejo, pues no. Se le ponen las cebollas, los tres ajos. Es la sal. Ahora, el pollo. Este huesito se le conoce como guacal y le da un sabor al caldo delicioso. Dejamos hervir hasta que esté suave. Aquí ya quedó listo nuestro caldo. Vamos a utilizarlo para el mole. Vamos a hacer un mole verde, mija. El tomate lo partimos. ¿En cuatro? En cuatro. Y para que salga sabroso, le pones cuatro chiles serranos. ¿Con cuatro queda picoso? Con cuatro queda picocito, sabrosito. Tres ajos. Hojas de epazote, porque se van a moler allí, para que sepa y dé el sabor. Diez hojitas. Diez hojitas. Consome de pollo. Dos cucharadas. Así. Para molerlo, le vas a poner caldo de pollo. Y se le va midiendo conforme se va moliendo también la semilla aquí. Agregamos la semilla poco a poco mientras la licuadora está encendida. Agregamos 250 gramos de pepita de calabaza en polvo. Los chiles. Y se le va a mover lento. Se le mueve y se molió la semilla con caldo de pollo. No se le puso agua, sino que es el caldo de pollo. Y se le baja la plama. Se le baja la plama para que no se vaya a cortar. Este moleste tiene que hacer con mucho amor, ¿eh? ¿Por qué? Porque el amor es el que da el sabor. Ahora le vamos a poner más caldo de pollo. y se le va poniendo poco a poco y se le mueve muy lento. Vamos a esperar a que hierva y le ponemos la carne. A ver, Marecita, enséñeme. Ya vi por qué usa usted no un cucharón, sino la palita. Pero con la palita le tallas el... Para que no se vaya a pegar, ¿verdad? Exactamente. Y se está moviendo constantemente. ¿Hasta que hierva? Hasta que hierva y después de que hierva se le está moviendo hasta que ya la apaguemos. ¿Saben? Si pudieran oler, huele delicioso, ¿eh? Rico. Delicioso. Y así va a quedar, ¿eh? Cuando comence a hervir, vamos a agregar las piezas de pollo con mucho cuidado sin dejar de mover. Para que no quede tan espeso, pueden seguirle poniendo más caldito de pollo. Y aquí está nuestro mole verde. Huele bien rico. Rico, rico que está. Porque está picocito y está la carne en su punto. Se come acompañado de frijolitos, ¿verdad? Frijoles de olla con tortillas hechas a mano. Delicioso, ¿eh? De verdad. Hoy se los recomendamos. Está buenísimo. Muevenlo y háganlo con mucho amor. Ese es el secreto, ¿eh? Muchas gracias por vernos. Síganlo. Bye.